Hola y bienvenidos a mi canal, donde exploro la ciencia y la historia que hay detrás de algunos de los temas más fascinantes y controvertidos del mundo. Hoy voy a hablar del fentanilo, el opioide sintético que ha sido calificado como la droga más mortífera del mundo. El fentanilo es un potente analgésico entre 50 y 100 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Se ha utilizado en medicina durante décadas, pero también ha sido objeto de abuso y uso indebido por parte de personas que buscan sus efectos euforizantes y relajantes. El fentanilo es responsable de decenas de miles de muertes, por sobredosis cada año, en Estados Unidos y otros países, y supone una grave amenaza para la salud y la seguridad pública. Pero, ¿cómo ha llegado el fentanilo a ser tan extendido y peligroso? ¿Cuáles son sus efectos sobre el cerebro y el organismo? ¿Y qué podemos hacer para prevenir y tratar la adicción al fentanilo y la sobredosis? En este vídeo responderé a estas preguntas y a otras más, utilizando las últimas investigaciones científicas y fuentes fiables. Pero antes de sumergirnos en el tema, asegúrate de suscribirte a mi canal y pulsa el icono de la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y si encuentras este vídeo informativo y útil, por favor, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos. Gracias por tu apoyo y empecemos. El fentanilo fue sintetizado por primera vez en 1959 por un químico belga llamado Paul Janssen, que buscaba un analgésico nuevo y más eficaz. Probó cientos de compuestos similares a la morfina y descubrió que el fentanilo era el más potente. Patentó el fármaco en 1963 y su uso médico se aprobó en Estados Unidos en 1968. El fentanilo se utilizaba principalmente como anestésico intravenoso para pacientes sometidos a cirugía cardíaca o con dolores intensos. También estaba disponible en otras formas, como parches, pastillas, aerosoles y comprimidos. El fentanilo se consideraba un fármaco seguro y eficaz cuando se utilizaba bajo supervisión médica y en dosis controladas. Sin embargo, también tenía un alto potencial de abuso y adicción, ya que podía producir intensas sensaciones de placer y relajación, similares a las de la heroína y otros opiáceos. El fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides del cerebro que intervienen en la percepción del dolor, la regulación del estado de ánimo y el procesamiento de la recompensa. Cuando el fentanilo activa estos receptores, bloquea la transmisión de señales de dolor y libera una gran cantidad de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Esto crea un bucle de retroalimentación positiva, en el que el consumidor siente un fuerte impulso de repetir la experiencia y consumir más droga. Sin embargo, esto también conduce a la tolerancia, la dependencia y el síndrome de abstinencia, que son las características de la adicción. Tolerancia significa que el consumidor necesita más cantidad de droga para conseguir el mismo efecto, ya que el cerebro se adapta a la presencia de fentanilo y reduce su sensibilidad. Dependencia significa que el consumidor depende de la droga para funcionar con normalidad y evitar síntomas desagradables como ansiedad, depresión, insomnio y dolor. Abstinencia significa que el consumidor experimenta malestar físico y psicológico cuando se interrumpe o reduce el consumo de la droga, como náuseas, vómitos, diarrea, sudoración, temblores y antojos. El abuso y el uso indebido de fentanilo comenzaron en las décadas de 1970 y 1980, cuando algunas personas comenzaron a desviar la droga de fuentes legítimas, como hospitales y farmacias, y a utilizarla con fines no médicos. Algunas personas también comenzaron a sintetizar fentanilo y sus análogos, que son versiones similares pero más potentes de la droga en laboratorios clandestinos. Estos fentanilos ilícitos a menudo se mezclaban o se vendían como heroína, cocaína u otras drogas, sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios. Esto aumentó el riesgo de sobredosis y muerte, ya que el fentanilo y sus análogos son mucho más potentes que otros opioides y tienen un estrecho margen de seguridad. Una pequeña dosis de fentanilo, equivalente a unos pocos granos de sal, puede ser letal para una persona que no tolera los opioides. El fentanilo también puede absorberse a través de la piel o inhalarse, lo que lo hace aún más peligroso para los usuarios y quienes entran en contacto con él. La sobredosis de fentanilo puede causar depresión respiratoria, que es una afección, en la que la respiración se vuelve lenta y superficial o se detiene por completo. Esto puede provocar hipoxia, que es una falta de oxígeno en el cerebro y provocar coma, daño cerebral o la muerte. La sobredosis de fentanilo se puede revertir administrando naloxona, un medicamento que bloquea los efectos de los opioides y restablece la respiración normal. Sin embargo, es posible que la naloxona no esté fácilmente disponible o no sea lo suficientemente eficaz para contrarrestar la alta potencia del fentanilo y sus análogos. Por lo tanto, es fundamental llamar al 911 y buscar ayuda médica de emergencia lo antes posible si se sospecha que alguien ha sufrido una sobredosis de fentanilo o cualquier otro opioide. El fentanilo y sus análogos han alimentado la peor crisis de la droga en la historia de Estados Unidos. Las razones del aumento y la propagación del fentanilo y sus análogos son complejas y polifacéticas, pero algunos de los principales factores son la mayor disponibilidad y asequibilidad de la droga, ya que se puede producir y transportar de forma fácil y barata. El aumento de la demanda y la preferencia por la droga, ya que puede proporcionar un subidón más intenso y duradero que otros opiáceos. El aumento de la adulteración y la contaminación del suministro de drogas, ya que puede ser difícil detectar y medir la presencia y la potencia del fentanilo y sus análogos, y el aumento de la vulnerabilidad y la marginación de los consumidores de drogas, ya que pueden enfrentarse a la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso a servicios de tratamiento y reducción de daños. El fentanilo es una droga potente y peligrosa que se ha cobrado muchas vidas y ha causado mucho sufrimiento. Es importante comprender la naturaleza y el alcance del problema y tomar medidas para prevenir y tratar la adicción al fentanilo y la sobredosis. Sin embargo, también es importante recordar que el fentanilo no es la raíz del problema, sino más bien un síntoma de una cuestión más profunda y amplia. El uso y abuso de drogas no es sólo una cuestión médica o legal, sino también social y psicológica. En él influyen muchos factores, como la pobreza, los traumas, la salud mental, el estrés y la cultura. Por lo tanto, no basta concentrarse en la droga en sí, sino también en las personas que la consumen y en las razones por las que lo hacen. No basta con castigarlas o culparlas, sino también apoyarlas y ayudarlas. No basta con tratarlos como delincuentes o pacientes, sino también como seres humanos. Al hacerlo, podemos esperar crear una respuesta más compasiva y eficaz a la crisis del fentanilo y a la crisis de las drogas en general. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor, déjalo a continuación. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal y dale al icono de la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.